La desgastada relación entre la directiva de Cruz Azul y los integrantes de la Sangre Azul no preocupa en el seno de la máquina. Han sido constantes las diferencias entre ambos y el incidente que se presentó al final del partido de los cuartos de final del torneo pasado ante Toluca, cuando ingresaron al terreno de juego, fue la gota que derramó el vaso. Los mandos celestes buscarán un acercamiento para evitar que se presenten incidentes futuros y en ningún momento la porra se les ha salido de control. No, no creo que se salga de control. Todos sabemos que es un grupo de gente que puede pasar cualquier cosa, pero al final de cuentas son aficionados al equipo, quieren al equipo, están interesados en que las cosas salgan bien. Mientras nosotros estemos entregándonos al 100% deportivamente, afuera de los resultados, ellos ven perfectamente bien cuando un equipo da el máximo, cuando sus jugadores están corriendo, cuando sus jugadores están metiendo y en la institución así es. Entonces no me preocupa realmente a mí en lo personal, no me preocupa. Por lo pronto, la directiva no protestará la expulsión de Marco Fabián, quien tendrá que cumplir un partido de suspensión. Sí, sí, se platica, se comenta, muchas veces después de la expulsión no es conveniente porque el jugador estaba deprimido, porque había actuado muy bien en lo que es su participación deportiva. Pero desgraciadamente sucedió ese evento. Hay que ser un poquito más frío ahí, tener la cabeza fría para poder reaccionar como se debe en un equipo grande, tratar de no tener expulsiones, que eso te genera en muchos momentos el poder participar con todos los compañeros siempre y constante. Cristian Jiménez está en duda por la lesión que sufrió el choque del fin de semana pasado ante Santos, mientras que Aquile Emaná quedó descartado porque no se ha recuperado de un problema en la pantorrilla. Este miércoles será presentada la playera del 50 aniversario de la institución en primera división.